¡No te rindas! Activa tu mente sanamente. Comienza el podcast Salud Mental de Bienestar Institucional TDA. Hola, mi nombre es Angélica Ovalle, soy psicóloga del área de desarrollo humano y hoy quiero hablarte sobre los estados de ánimo. Los estados de ánimo es una actitud o disposición en la vida emocional. Se debe diferenciar entre las emociones y los estados de ánimo, ya que este último persiste por más tiempo y puede influenciar en la personalidad, en las acciones y en la manera de percibir al mundo. Al contrario de las emociones, que son momentáneas, pasajeras y se controlan con mayor facilidad. La tristeza y la furia, Jorge Bucay. Cuentos para pensar. En un reino mágico, donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura, donde nadaban peces de todos los colores existentes y de todas las tonalidades de verde que se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía, la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada como siempre está la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad, así que, desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió pues, que esta ropa no era la suya, sino de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue, muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo, así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces, muchas veces uno se encuentra a la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz. Y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza. Lo que necesitamos es un estado de ánimo entusiasta, pero sereno. Un trabajo intenso, pero ordenado. Mao Zedong Este consejo es para tu alma. Un diario de tus emociones Consiste en escribir sobre tus pensamientos y sentimientos más profundos. Se ha demostrado la eficacia, tanto a nivel psicológico como físico, ya que es capaz de acelerar la cicatrización de las heridas. El mantener una especie de diario emocional sobre lo que has sentido en algunas situaciones, te ayudará a reducir la frecuencia de tus pensamientos negativos. Y te invitamos a participar con nosotros entrando a la página del Tecnológico de Antioquia, micrositio, Bienestar Estamos Conectados. O comunicarte también al correo smoreno arroba tda.edu.com Muchísimas gracias. No te rindas, activa tu mente sanamente. Nos escuchamos en otro podcast Salud Mental de Bienestar Institucional del TDA.